Cuartel General de Wizard of the Coast, Departamento de Impresiones ¡Pero otra vez! ¡Llamadme a José Luis que lo voy a... ¡Llevo yo, jefe! ¡No se preocupe! Oye, José Luis, ven para aquí rápido que la has liado. La has liado parda, tío. ¡Buenas a todos! Pero bien, solo nos vas a enseñar mis prints antiguos. Es que antes, Wizards y José Luis no se fijaban las cartas. No, no, no. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos que aunque pasen los años, Wizard of the Coast y José Luis siguen liando a la parda. Os voy a enseñar un misprint más moderno. No de ayer, de antes de ayer. Pero que va a jugar con vuestra cabecita. Voy a demostraros como vuestra mente os engaña y os hace ver cosas que realmente no hay. La carta en cuestión es la... ¡Hurgar en el cerebro! ¿Os dais cuenta que juego es de palabras? Juego con vuestra cabecita, hurgar en el cerebro. Bueno, como podéis ver, es una carta de allá de Porinistrad, que fue antes de ayer. Es un conjuro por coste 3. Está la traducción al español, obviamente. Y pues parece que está todo correcto. Tiene... Bueno, parece que tiene todo. Pone conjuro. Aquí está aquí. Triquitiquiti. Entonces, ¿dónde está el fallo? Nos vamos a centrar en el efecto del delirio. Vale, y lo vamos a leer. Si entre las cartas de tu cementerio hay cuatro más tipos de cartas, busca en el cementerio, mano y biblioteca de ese jugador cualquier cantidad de cartas con un mismo nombre que la carta exiliada. Exilia esas cartas y luego ese jugador baraja su biblioteca. Bueno, parece que está todo correcto, ¿no? Parece que está todo bien. Fijaros aquí. Bien, parece que no hay nada extraño. Pues fijaros bien porque vuestra mente os engaña. Nos vamos a la última línea y vamos a leer bien lo que pone. Y luego ese jugador bajara su biblioteca. No baraja. Bajara. Yo bajaro, tú bajaras. Él bajara. Es curioso. José Luis, pero tú no habías acabado la ESO. Hombre, yo sí, yo estudié FP. Joder, macho, pues pásale el corrector. Pásale el corrector que esto es de primero de la ESO, colega. Lo que es curioso es que seguramente tanto a ti como a mí, pues se nos ha pasado. Ya hemos leído barajar cuando pone bajarar. Bueno, bajara. Nuestra mente nos engaña. ¿Cuántas veces más nos habrá hecho esto nuestra mente? No lo sé. Lo que sí sé es que llegados a este punto yo os pregunto. ¿Conocíais este? ¿Este? ¿Mi spring? Es más, es posible que tengáis alguna de estas cartas en vuestro poder y ni siquiera sepáis que tienen un mi spring. Coméntanos tu caso. ¿Dónde? ¿Aquí? Más abajo en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente mi spring. ¡José Luis! ¿Bajarar te voy a bajarar yo? Bueno, hombre, son detalles. ¡No!